Entonces, CrossFit definitivamente empezó como una teoría de entrenamiento, pero a lo largo del tiempo se ha estado metiendo mucho en el tema de la salud. Ya te digo, como es una empresa privada, invierte mucho dinero en ese tipo de cosas. Y sin embargo, es algo que creo que dentro de los boxes no se habla ni tampoco se toma en cuenta que al final todo esto que estamos haciendo es para mejorar nuestra salud. Entonces, teniendo en cuenta que CrossFit, que a lo mejor nosotros ya tenemos una mejor idea de todo el tipo de contenido que suben en Journal, que suben en Dotcom. ¿Qué opinas tú, Dani, como CrossFit, como empresa de salud? Pues, mira, te voy una larga porque justo por lo que estás diciendo ahorita, creo que merece la pena dar algo de contexto. Curiosamente, he estado escuchando ahorita el podcast de Sevan. No sé, así lo pueden buscar, Sevan Podcast. Los que sepan, fue la mano derecha de Greg Glassman. Eran era la cabeza de media de CrossFit. Él era el anfitrión del CrossFit Podcast cuando existía un podcast que se llamaba así nomás CrossFit Podcast y se hacía en HQ. Entonces, últimamente, escuchándolo, me ha llevado a pensar otra vez en los inicios de CrossFit y de qué se trata esto. Y como tú dices, como empresa, CrossFit es algo privado. Y pues, más allá de que sea una empresa, no era algo que descubrimos. Es algo que lo inventaron, ¿no? Y cuando lo inventaron, cuando lo inventó Greg Glassman, está siempre el objetivo ha sido dar la herramienta, la solución al problema más complejo del mundo. La gente, a lo mejor los entusiastas que ya han escuchado esto, han visto esa charla donde explica cómo con la prescripción de CrossFit, que es entrenamiento y nutrición, que ahorita vamos a hablar más de eso, podemos resolver este problema que son las enfermedades crónicas. Lo mencionamos el podcast pasado, si no lo han visto, aquí va a estar la tarjetita, para que lo vean, donde en España el 71% del gasto de salud pública es en enfermedades crónicas. En Estados Unidos era el 70%, entonces, básicamente, estamos en donde mismo. Y cada vez va subiendo más. CrossFit se hizo famoso porque era el programa que hacía a las personas más en formas del mundo y los hace, y lo podemos comprobar con los CrossFit Games. Pero la intención, y Greg Glassman habla de esto desde que empezó, desde antes de que fuera famoso CrossFit, la intención era que ya sabían que esto era una herramienta para resolver este problema de salud, pero sabían que no se iba a hacer famoso y mainstream, no más poniéndole entrenamiento con picas a las abuelitas, sino que íbamos a hacer a las personas más en forma del mundo para llamar la atención y de ahí realmente usarlo para lo que se hizo, que es para resolver este problema. Veo que el Dabo le está picando por intervenir, así que porfa. El Dabo y yo hemos compartido un montón de esto desde antes, entonces... O sea, es que creo que lo que estás viendo es que resuena mucho las cosas que dices conmigo. Hemos visto, pues vaya, cuántas veces no hemos visto el video de Greg Glassman hablando sobre esto, lo hemos visto muchas veces. Y desde mi perspectiva, Mario al principio habló de que esta es una de las caras de CrossFit, ¿no? Fue la frase que usaste. Y para mi gusto, el de Dabo no digo que así tiene que ser para todos, para mí es la cara de CrossFit. La cara, eso sabía. De face. O sea, esto es, güey. Esto es... Lo dijo Daniel, es el problema más complejo del mundo, es el problema que podemos resolver. A mí me encantan los CrossFit Games, güey. Me he quemado todas las semifinales que acaban de salir hace una semana o en estos últimos días. Me encanta el deporte. Podio de mujeres, go. ¿Cuál va a ser el podio este año de mujeres? Primer lugar. The Actor Toomey. Segundo. Mal O'Brien. Tercero. Y yo no creo, ¿eh? Pero bueno. Uh, baby, el tercero. Carl Sanders. Ya está. Oh, shit. Me encanta, güey. Me encanta, me encanta, me encanta. Hay una mexa. ¿Eh? La mexa chiquitilla como un tapucillo, ¿no? Sí, no sé. Es la que pasó de tinsa. Pablo Inaro. Sí, sí, sí. Pero pasó. Según yo quedó como en décimo. Bueno, está cabrón la morrada. Pasó de tinsa a nivel games, digo, individual. Ah, ok, ok, ok. Sí. Entonces, a mí me encanta todo eso. Se me hace súper divertido. Pero pues están las Olimpiadas, güey. Está la Champions League, está UFC. Hay cosas bien chingonas, güey, de deporte de alto nivel. No estoy diciendo que no debería haber CrossFit Games. Porfa, déjenmelos. Síganlos creciendo, que haya más atletas profesionales, denle más dinero, patrocinios, todo. Pero aquí es donde veo que está ese problema a nivel mundial. Que pensamos que es de otra cara. Y es la cara. Exacto. Y este problema, creo que yo es como, si tú quieres, al Mario que le gustan los jardincitos, si tú quieres plantar un jardín, esto es la tierra, güey. Entonces, si la tierra está jodida, pues todo lo que construyas encima de eso va a haber problemas. Lo acabamos de vivir con la pandemia. Este problema complejo del que estamos hablando. Enfermedades crónicas, por si no habían pillado. Hizo, gracias. Hizo que se agravara muchísimo el problema. O sea, podría haber sido, pues güey, te dio una gripe, cabrón, a la mayoría de la gente que está en forma. O, sabes que esto es un problema de salud, güey. Yo lo viví dentro de mi familia, donde yo vi a familiares como se cuidan por fuera y por dentro. Y es, pues güey, me dio COVID. Y otros familiares que les gusta la fiesta y es, ok, tuve que estar un buen rato en el hospital. Entonces, veo cómo afecta para todos lados. Podemos hablar de presupuesto, nos afecta el presupuesto de salud que está gastando las familias. O sea, porque todo es interconectado. Entonces, no es como que, hey, pues yo hago crossfit, yo estoy mega fit, güey, yo no tengo pedos. ¿Sabes cuál es? Ahora que lo dices, me quedé con la cabeza. ¡Suscríbete al canal!